Teleridentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón All Stars, atleta del equipo rojo, sufre fuerte lesión. ¿Será eliminado? Hexatlón All Stars se encuentra en sus últimas semanas, así que los atletas deben dar lo mejor de sí mismos si quieren llegar a la final. Desafortunadamente, uno de los atletas del equipo rojo lo tendrá más difícil pues ha sufrido una fuerte lesión que está afectando su desempeño dentro de la competencia. Elliot Pulido, conocido como Black Panther, se ha lastimado la rodilla, por lo que está perdiendo puntos que podrían afectar su nivel de efectividad. Es la segunda vez que Elliot se lesiona la rodilla. Elliot se lesionó la rodilla por primera vez durante la competencia Titans vs Heroes, por lo que la lesión que sufrió esta semana puede tratarse de una secuela del golpe que sufrió en aquella ocasión. Actualmente, Elliot no está participando en las competencias en tiempo real. Aún sigue en la competencia, pero su efectividad ha bajado porque no está participando en los circuitos. Elliot corre peligro de salir de la competencia. Elliot debe recuperarse pronto para que no siga perdiendo puntos individuales y grupales que podrían poner en riesgo su estancia en el programa. Por el momento, se sabe que Doris del Moral Rosique es quien tendrá que despedirse de la competencia el próximo domingo 3 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!